Hoy quisiera platicarles la historia del recorrido de uno de los monumentos más bonitos que tenemos dentro de méxico y uno de los menos valorados quizá por el reconocimiento que se le da a la época de la corona española es nada más y nada menos que el caballito y no no es el del escultor sebastián su nombre correcto es estatua ecuestre de carlos cuarto fue elaborado por manuel vicente agustín dolzá escultor y arquitecto español por la petición del virrey don miguel de la grúa talamanca en 1796 antes hay que contextualizar que tras la proclamación en 1788 de carlos cuarto como nuevo rey de españa dio lugar a que don ignacio costera y don bernardo bonavia hicieran la propuesta al rey de revillagigedo de construir dos estatuas secuestres en honor tanto del nuevo rey carlos cuarto como de su antecesor carlos tercero pero por falta de recursos sólo se pudo construir una de ellas la de carlos cuarto y fue colocado esta en la plaza mayor sobre un pedestal de mármol pero esta era de madera y fue elaborada por santiago sandoval siendo de madera como era de esperarse esta tuvo un periodo corto de duración duró aproximadamente dos años para lo cual ya estaba prácticamente destruida pero quien fue manuel tolzá quien fue carlos cuarto porque se hizo una estatua su nombre hay que averiguarlo antes que nada manuel tolzá fue un escultor y arquitecto de origen español nació en 1757 en lenguera españa estudió en la real academia de bellas artes de san fernando fue discípulo de bartolomé ribelles y de vicente gasco en las artes arquitectónicas y en las artes escultoras fue discípulo de juan pascual de mena con el paso del tiempo fue escultor de la cámara del rey ministro de la junta de comercio moneda y minas y académico de san fernando hizo algunas obras o proyectos urbanísticos dentro de la ciudad de méxico dedicados especialmente al saneamiento de las aguas durante todo este periodo igual se volvió académico de san carlos en ese entonces la real academia de san carlos posteriormente dentro de la academia se volvió el director del área de escultura falleció en 1816 en la ciudad de méxico por otra parte carlos cuarto rey de españa nació en 1748 y murió en 1819 su reinado duró desde 1788 hasta 1808 su gobierno se caracterizó por delegar las responsabilidades administrativas a otros algunos estudiosos sugieren que realmente quien ejercía el poder dentro de españa era la reina consorte maría luisa de parma sin embargo se le da reconocimiento al conde de florida blanca al conde de aranda y a manuel godoy quienes ejercieron el poder durante su reinado de igual forma su reinado se reconoce por haber permitido el libre tránsito del ejército francés dentro del territorio español error que a la postre les costaría la corona y la expulsión de españa entonces si el gobierno de carlos cuarto no fue uno de los de mayor esplendor porque hacerle una escultura pues bien don miguel de la grúa talamanca virrey de la nueva españa a partir de 1794 dejó una muy mala reputación en españa por una serie de actos de corrupción por lo tanto para congraciarse con el rey envió una carta solicitándole que accediese a que en la plaza mayor de méxico se le erigiese una escultura ecuestre en bronce así por conducto de manuel godoy se recibió una contestación el 15 de marzo de 1796 en ella el rey aceptaba que fuese herejida la estatua tres meses después el virrey nombró a manuel tolsá coordinador de la obra la siguiente etapa consistía en conseguir los fondos para financiar la obra por lo tanto el virrey mandó a organizar numerosas corridas de toros superando con facilidad una meta fijada don enrique salazar y harijaro en su libro los trotes del caballito nos narra un poco acerca de cómo fue la elaboración del caballito tolsá continuó con el moldeado de la escultura definitiva teniendo como modelo el hermoso percherín poblano llamado tambor el inmenso molde quedó listo para su vaciado en bronce pero el metal para la función aún no estaba completo por lo que tolsá y su equipo debieron esperar tres años reuniendo finalmente el metal tolsá revisó concienzudamente el molde antes de efectuar el vaciado encontrándolo en buenas condiciones el 2 de agosto de 1802 a las 5 de la tarde el molde se recalentó para desalojar su interior la cera también se encendieron dos hornos alimentados con carbón que contenían 300 quintanales de metal en cada una de sus grandes crisoles a las 6 de la tarde el día 4 el metal convertido en incandescente masa líquida estaba listo para ser vaciado 15 minutos fueron suficientes para que el crepitante bronce fundido recorriera los caños y respiradores para rellenar el molde completándose así el trascendental lance después de cinco días para que se enfriara el molde se descubrió que el vaciado había sido un éxito pues el bronce lo había llenado totalmente fue la escultura más grande de una sola pieza efectuada hasta ese momento en los dominios españoles de américa 14 meses necesitó tolsá para cortar limpiar cincelar y pulir la escultura para sacar de su interior el picadizo que la rellenaba se le practicó en la grupa del caballo un orificio por donde podía pasar un trabajador se dice que se introdujeron en él 25 personas para satisfacer la curiosidad de saber cuántas cabrera por esta circunstancia la escultura de carlos cuarto recibió del pueblo además del cariñoso nombre de caballito el caballito de troya este proceso narrado por enrique salazar fue elaborado en la huerta del colegio de san gregorio así la estatua de 4.88 metros de altura por 1.78 metros de ancho y 5.4 metros de largo con un peso de aproximado de 6 toneladas fue concluido el 9 de diciembre de 1803 bajo el virreinato de josé de iturrigaray se realizó la ceremonia de inauguración en la plaza mayor un gallardo caballo percherín en el acto de andar pausadamente siguiendo un gracioso paso llamado galanteo tiene la pata delantera izquierda levantada en contraposición al brazo del rey la pata trasera derecha pisaba como alegoría de dominación el águila y el carcaj símbolos del antiguo imperio azteca montado en el hermoso caballo sobre un paño que le sirve de silla con sus guarniciones bellos adornos y sin estribos el rey está vestido a la heroica empuñando en la diestra un cetro levantado en la demanda de comandar un ejército y ceñido a su frente con una corona de laurel la escultura estaba enfilada de frente hacia la segunda puerta del real palacio por lo que mencionaba enrique salazar en cuestión de que el caballo estaba pisoteando algunos símbolos aztecas guadalupe victoria primer presidente de la república propuso que fuera fundida y empleado su material para acuñar monedas pero por fortuna lucas salamán ministro de relaciones interiores y exteriores sugirió que la obra fuera conservada y para su protección se trasladó a un sitio que no estuviera a la vista del público así se escogió el claustro de la pontificia y nacional universidad de méxico 30 años después de este primer traslado en el periodo presidencial de don mariano arista el alcalde de la ciudad don miguel lerdo de tejada propuso que el caballito fuera trasladado a la primera glorieta en el paseo de bucarelli que después sería parte del paseo de la reforma el arquitecto encargado fue lorenzo de la hidalga quien construyó además un nuevo pedestal para la estatua en este sitio de la glorieta de bucarelli que después fue parte del paseo de la reforma duró bastantes años hasta 1979 poco más de 100 años duró en este lugar sin embargo el arquitecto saldívar diseñador y constructor de las regaderas kutzamala propuso el cambio de lugar este en frente de lo que es el palacio de minería en la calle de tacuba esta este nuevo lugar esta nueva plaza que se le dio ahora se llama plaza manuel tolza que está vuelvo a reiterar en frente del palacio de minería y en frente del museo nacional de arte el monal espero les haya gustado saber un poco más de datos interesantes acerca del caballito una obra artística fantástica que lleva más de 200 años existiendo y que ha estado presente por todos los procesos históricos en la conformación de méxico siente